Un día como hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Tras la lucha de las mujeres por la igualdad de género Tanto en lo social como en el desarrollo íntegro personal Regresemos al siglo XIX, cuando las mujeres comenzaron a alzar su voz Debido a que para aquel tiempo vivían en una sociedad donde enfrentaban muchas limitaciones Como por ejemplo, no tener derecho al voto o al manejo de sus cuentas Y sin derecho a tener una formación profesional Para 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mudd Congregaron a miles de personas en Estados Unidos Para llevar a cabo la primera convención nacional por los derechos de las mujeres Ambas sostuvieron que todos los hombres y todas las mujeres son creados iguales Lo que provocó burlas No obstante, continuaron sus luchas Y no tan solo exigieron su derecho al voto Sino que también la oportunidad de ocupar cargos públicos El derecho al trabajo, tener una formación profesional Y erradicar la discriminación laboral Sus protestas rindieron frutos Los avances alcanzados por estas luchas Han permitido que mujeres de todas partes del mundo logren hazañas históricas Entre ellas, Marie Curie Científica polaca, pionera en el campo de la radioactividad Recibió dos premios Nobel en física y química Gabriel Coco Chanel Una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX Frida Kahlo Ícono de la cultura tras sus obras pictóricas Malala Estudiante y activista de Pakistán Quien a sus 17 años recibió el premio Nobel de la Paz Estas mujeres cambiaron el mundo para siempre Y tú también puedes hacerlo ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!